En paredes de libros tristes que intentaban encerrar su corazón Se escapó a un campo sin por toda el budón y ahí Con su lápiz, lápiz azul se pintó un cielo azul sin fin Y así se perdió en el cielo de su mirada Y con su lápiz, lápiz azul se pintó un cielo azul sin fin Y así se perdió en el cielo de su mirada Intentó cantar sobre el silencio de canciones tristes Y alzar su voz más allá de nunca que siempre quiere ser Y con su lápiz, lápiz azul se pintó un cielo azul sin fin Y así se perdió en el cielo de su mirada Y con su lápiz, lápiz azul se pintó un cielo azul sin fin Y así se perdió en el cielo de su mirada Música Y en ella se encuentra la estrella más bella del lugar donde los sueños descansan Y en ella se encuentra la estrella más bella del lugar donde los sueños descansan Del lugar donde los sueños descansan Hizo un lápiz, lápiz azul se pintó un cielo azul sin fin Y así se perdió en el cielo de su mirada 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 En el cielo de su mirada